Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuva Al promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas No se entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté qué hará Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartirla antes Que vaciar mi vida no es perfecta Más se acerca lo que yo simplemente soy Hombre vagy Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas No hace entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunte, te quedarás Temo mucho a la respuesta de jamás La prefiero compartir antes que vaciar mi vida No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy